Me desordenas, amor me desordenas, cuando voy a tu boca demorada, casi sin por qué y casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y casi con mi soledad desamparada y casi sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordenas y mi suerte de fruta esperada, arde en tu mano, lúbrica y turbada, como una mala promesa de veneno. Y aunque quisiera besarte arrodillada, cuando voy a tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. Música 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 Música